La volcadura de un trailer cargado con varias toneladas de pacas de papel, se registró antes del amanecer en la colonia San Andrés Tomatlán. El percance tuvo lugar sobre la avenida Tláhuac, a la altura de la calle Santa Ana, de la citada colonia perteneciente a la alcaldía de Iztapalapa. La pesada unidad quedó volcada en su costado izquierdo y, a pesar de la magnitud del percance, no hubo personas lesionadas, esto, de acuerdo al reporte de los agentes preventivos adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana, UPC, estrella quienes desviaron la circulación hacia rutas alternas. Las causas del accidente pudieron ser por una mala maniobra efectuada por el chofer, aunado al exceso de velocidad. Tras este percance, la policía solicitó un agro a tipo brigadier, así como el apoyo de los bomberos de la subestación Iztapalapa.